A su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones, pongan de donde nos ven, durante el video les voy a hacer mención. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, analista político internacional, que con él vamos a ver una panorámica fuera del país, pero también vamos a tocarle algunos temas locales, porque también él lo maneja, y es el general Damián Arias Mato, mi respeto siempre para él, ¿cómo estás general? Gracias Ariel, igualmente un placer, un verdadero placer estar aquí de nuevo, yo sé que soy de aquí, siempre me sentí de esta plataforma, pero tenía unos días que no venía. Pero siempre estamos a la disposición. Claro, general, nosotros hemos visto, en estos días, le voy a hablar el dato actualizado, que eso se lo pregunte también a Prianca Rodríguez, su amiga, que es la diputada que estaba aquí, yo quiero preguntarle algo, siete naves, siete aviones, aviones, militares, con el conocimiento del Departamento de Estado, con el conocimiento del Pentágono, llegan a Haití, se dice que quieren poner una base de operaciones para esperar cuando venga una fuerza multinacional, que hay varios países que han dicho que sí, Bangladesh, que es un país, se puede decir de oriente, del índico para allá, se habla de Bangladesh, se habla del Chad, que es un país africano, Surinam, se habla de Benín, de África, que vemos que Benín por lo menos hablan francés, Kenia, se habla de Bahamas, se habla de Jamaica, y algunos interesados que van a haber visto, bueno, vemos un barbecue muy empoderado, vemos bajo perfil a Gifidi, que me ha llamado la atención, y vemos que en este escenario hay algo que no existía, que es un consejo de transición, yo quiero que usted me hable de todo eso, General, y no lo voy a interrumpir. Fíjate, el escenario, uno tiene que decir que es esperanzador, ¿por qué? Porque ha habido muchos traspiés, tienen ya años, y si tomamos como punto de partida la muerte del presidente Juvenel Moí, 7 de julio del 21 para acá, pues en julio ya cumplirían 3 años de vaivenes e incertidumbres. Lo positivo que ha pasado es que ya no está en el poder, renunció Ariel Henry, con los riesgos de que al regresar de la reunión que tuvo en el CARICOM, Mercado Común del Caribe, que extrañamente, la República Dominicana es observador, pero no es miembro. Pero Haití es miembro de pleno derecho desde su fundación, 4 de julio del 76, si la memoria no me falla. Eso es positivo, que Ariel Henry dejara el poder. Él había dicho que para agosto del 25 se podría facilitar un llamado a elecciones, pero mientras tanto él seguiría en el poder. El nuevo elemento esperanzador dentro de tantos traumas en Haití es la Comisión de Transición, que ha establecido que habrá, oiga los casos atípicos de Haití, porque Haití hay que ir a organizarla, porque los haitianos no se ponen de acuerdo históricamente. Bueno, con la Comisión de Transición vamos a tener 4 presidentes en 20 meses, cada uno 5 meses. Presidentes de esa Comisión de Transición, que representa en realidad lo poco de Estado, lo poco de gobernanza, lo poco de gobierno que hay en Haití ahora en la actualidad. Ahí van a estar como presidentes, estará el señor Leblanc, estará Edgar Leblanc, estará también Voltaire, otro apellido Alphonse y otro apellido Gillis. ¿Lellie Voltaire? Sí, sí, Leslie Voltaire. Creo que Gillis. Es decir, se pusieron de acuerdo después de muchas desavenencias en la Comisión Presidencial de Transición, o la Comisión de Transición, para gobernar, no sé si va a ser en orden alfabético, oiga eso, para ser presidentes de esa Comisión de Transición, que viene siendo, como ya dijimos, el gobierno provisional de Haití, proyectado a unas elecciones para el 7 de febrero de 2026. 7 de febrero de 2026. Entonces, haciendo un back, devolviéndonos un poquito, tenemos la resolución de la ONU 2699, que dice Ariel en sus puntos finales, que no es vinculante para la ONU, es decir, que no se responsabiliza de los resultados. Ojo, no se trata de una misión de paz al estilo La Minusta, que estuvo desde 2003 hasta 2017, es decir, estuvo unos 13 años ahí y acabó con Haití. No hubo reconstrucción de paz, no hubo fortaleza institucional, eliminó las Fuerzas Armadas, pero no explicaron todo ese armamento y municiones, equipo bélico, material bélico, en manos de quien quedó ese armamento. Estaba pensando en eso precisamente anoche. Entonces, no es una misión de paz al estilo la Carta Fundacional de la ONU en sus capítulos 6 y 7. Entonces, el 5 es resolución pacífica de conflictos, que van, la ONU se presenta, sin armas, se reúnen diplomáticos, se van a la mesa de negociaciones y logran dirimir diferencias con el peso global que tiene la ONU. No. Haití, la situación que hay, hay que enviar personal con arreglo al capítulo 7, que es el que autoriza el uso de armas de fuego, de armas letales. Entonces, ¿qué hicieron? Una resolución, como ya dijimos, del año pasado, la 2699, que conforma una fuerza multinacional. Ya hablamos, y tú citaste muy bien de memoria algunos países que habrán de intervenir. El canciller dominicano, en unas declaraciones que dio como en febrero, dijo que favorecía, y era de opinión, por supuesto, de que tropas de las Fuerzas Armadas Dominicanas participasen o participen en esa fuerza interventora, que se llama MMSS. Sí. Es la nueva fuerza que se está conformando. Kenia, al final va a entrar, hubo sus rezagos por el tema constitucional y la sentencia de un juez. Hubo una información del canciller keniano el año pasado, y por eso fue depuesto por el presidente de Kenia. Es decir, se está formando lo que en términos técnicos internacionales se llama Task Force, que es una fuerza de tarea, que es un grupo de países, miembros de la ONU, por supuesto, que dicen cuántas capacidades ellos tienen. Kenia propuso al principio 500 policías, que no es que sean policías solamente, pueden ser Fuerzas Armadas y policías. Mixto todo ahí. Exacto, mixto, pero al estar bajo el mandato de la ONU en una labor, en una tarea internacional policiva o policial de pacificación, construcción de la paz, pero ¿qué elemento tiene ese mandato? Que dice que la misión fundamental, o las misiones fundamentales de esa fuerza de tarea son pacificar a Haití, es el peacekeeping, construcción de la paz, pero desarmar o recibir las armas, en caso de una entrega voluntaria, de las bandas, las BACRI, las bandas criminales que son el poder y gobierno en Haití, o someterlas a la obediencia. Es decir, neutralizar el impacto que tienen en el clima, no solo en el clima político, sino en el clima social de Haití. Este es un nuevo escenario, estamos geográficamente bajo el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Key West, en Cabo Hueso, allí mismo en Florida, y ya la comandante del Comando Sur ha venido al país. Laura Richardson. Laura Richardson un par de veces, y entonces tenemos la última noticia, como tú bien decías, de que al menos siete aeronaves, aviones, asumimos que con personal militar armado, con personal técnico y de asesores, que en los Estados Unidos no se pierden eso. Sí, hay técnico. Claro, siempre mandan esa tropa de asesores. Ya el gobierno norteamericano pidió y reiteró hace meses que los ciudadanos norteamericanos salgan de Haití. Hubo muchos países que han roto relaciones diplomáticas con Haití, y entonces este nuevo escenario es para asegurar el ambiente mínimo para la llegada de esa fuerza multinacional. Ese es el escenario que tenemos ahora mismo. Ahora mismo. Se dice... Pasé en la materia. No, no, pero con triple A. Gracias. Estoy brillante, general. Yo siempre le he dicho. Yo quiero preguntarle algo, general. Que se dice, yo vi una información, vi una información, de que el 26 del mes en curso, posiblemente vaya William Ruttop a los Estados Unidos. A tener una reunión. Detalle de la reunión, no sé, pero va a ir, según han publicado medios, y se habla de que podría venir, podría ir esa fuerza multinacional en ese mismo tiempo a Haití. Porque usted vio a Surinam, como de una vez salió, vamos para allá. Entonces, ¿qué usted ve todo eso? Bueno, tú sabes que hay que hacer un manejo diplomático, necesariamente hay que hacer un manejo diplomático. Sí. Entonces, el señor va a asistir ahí, van a hacer, especulando yo, una última reunión decisiva, decisoria y determinante del envío de esa fuerza. Como ya llegó esa avanzada de Estados Unidos, pues están preparando el ambiente en estos 15 días que faltan, para posiblemente ser el 26, el 27, el 30, no sabemos, pero se sabe, como tú señalas, que en ese ambiente es que se va a dar entonces ya un despliegue de una fuerza de tarea multinacional. Ojalá los dominicanos no participen, porque no es lo mismo haber participado en la MINUSTA. Otro Haití no había pasado todavía los terremotos que ha tenido, no habían matado al presidente, había más estabilidad que ahora, las bandas no tenían tanta fuerza, o sea, no había tantas armas llevadas desde Estados Unidos y a veces trasegadas por la frontera dominicana, como las Haití. Las bandas no tenían la fuerza que tienen ahora. Y me llama la atención que el hombre, que aunque tiene sus antecedentes penales y condena, fue deportado de este, que es Guy Philippe, no sé cómo se pronuncia, que está, uno lo perfila como un eventual líder político. Pero es que Haití, si la analizamos con base o con las herramientas de la razón, fallamos en la prospección, fallamos en el análisis, porque Haití hay que estudiarla con sus propias e inigualables características distintivas que han marcado su proceso de su accidentada vida republicana. Analizándolo así, no vemos mucho al señor Philippe en los medios. Bueno, nosotros le hicimos dos entrevistas aquí, Philippe. Exacto, eso fue un palo. La dos única entrevistas, gracias a Dios, en el país nos la dio a nosotros. Qué bueno. Sí. Que estuvimos hablando de esa posibilidad, aunque con Jimmy Cherisiel. Sí, con Jimmy Cherisiel. Que Cherisiel, si tuviéramos quien le llegara a Cherisiel, para ver si lo conseguimos para este espacio. Usted me invita, entre los dos lo entrevistas. No, pero venga, eso hay que hacer lo general. Yo voy a hablar, voy a tratar de comunicarme vía mail con el jefe de la policía de allá de Haití, que fue mi alumno, Franz Elbe. Ah, Franz Elbe. Es egresado al Colegio Interamericano de Defensa de la promoción de la clase 50, que mandaron tres haitianos, un ministro consejero de la embajada en Washington, La Fortune, brillante. Un comisionado era en ese tiempo mayor, viene siendo Boucher, brillante. Yo fui su asesor. No hablaba español, pero hablaba inglés y francés fluido. Y me dijo, mi colonel, voy a hacer la última presentación de su último trabajo de tesis en español. Y lo hizo tremendo. Y estuvo Franz Elbe, muy bien amoblado. Lo que pasa es que Franz es como más... Pacífico. Más de low profile que los demás. Sí. General, ahora aprovechando el tiempo, quiero que me hable de estas próximas elecciones que usted ve. Bueno, aquí en República Dominicana. El escenario político es un escenario inminente. Hay que tratar de ver más allá de la curva. Hay que tratar de ver cuáles son los hilos que mueven la política vernácula. Y hay que ver dos variables, por lo menos. ¿Cuál ha sido la conducta de nuestra accidentada vida política post-Trujillo? ¿Cuál es la postura, la mentalidad y hasta la conducta política del dominicano promedio, que es el que vota? Ahora, en estos tiempos donde ya no hay ideología, sino que la ideología es, dame lo mío. Estaba chequeando a Twitter, mientras esperaba mi turno para esta entrevista, y vi un par de dirigentes, de activistas políticos, que se pasaron al partido en el poder. Y lo publican como con una alarma. Yo le puse normal, eso es normal. Porque ya no hay ideología. Tú no veías en los tiempos de la Guerra Fría que tú no habías nacido uno que fuera confeso, socialista, comunista, izquierdista, a rajatabla, que se juramentara en el partido reformista, por ejemplo. Hubo izquierdistas que se beneficiaron del partido reformista. Incluso hay una entrevista por ahí en YouTube del doctor Pedro Gil y Turbides, que fue asistente de Balaguer y tuvo varios cargos, donde dice que Peña Gómez le mandaban su chequecito, estaba en el PRD, a Tuey de Can le mandaban su chequecito también de la Máximo Gómez 25. Es decir, el ser humano, el votante dominicano, narigoneado, por una especie, de lo que yo digo con pena y con todo respeto, de una construcción, de un analfabetismo político, no debe seguir viendo las cosas a blanco y negro. El mundo está a color. El mundo está, superó el CinemaScope y estamos ya en HD, en High Definition. ¿Qué va a pasar ahora? Eso, Diego. Que estamos a unos días de la elección. La verdadera encuesta será el 19. Entonces, el caso, voy a comenzar por abajo, el caso de Abel Martínez. Lo dije aquí hace como un año. A Abel Martínez le resulta imposible derrotar a dos presidentes. A un presidente que ejerció tres mandatos, que es el caso de Leonel Fernández, y también derrotar a un presidente en ejercicio en plena campaña. Porque el presidente que está en ejercicio tiene una ventaja competitiva por encima de todos los candidatos. Y fíjate que te estoy hablando de intereses, te estoy hablando de economía, no te estoy hablando de ideología, ni de apasionamiento. No. No, no es eso. Es la realidad política que puedo ver con mi corta experiencia en las líneas políticas. Porque yo voté en el 78 antes de ingresar a la policía, donde duré 40, casi 41 años, para sacar a Balaguer, porque en el 78 había que sacar a Balaguer obligatoriamente. Que había dado mucha brega sacarlo antes. Sí. Pero, ¿qué pasó? Que tuvimos que mandar a buscar a Balaguer nuevamente y gobernó ciego 10 años. ¿Por qué? Porque el gobierno de Antonio Guzmán, Peña Gómez se desligó del gobierno. El presidente del Senado, que era Jorge Blanco, era candidato. Y fue su enemigo visceral. Actuá Idecán, presidente del partido, quien era diputado, presidente del PRD, y también presidente de la Televisión Dominicana, se le viro a Antonio Guzmán. Es decir, prácticamente, esa cúpula del poder, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del partido, el líder histórico, el hombre que según Guido Gómez cohesionaba, era el coqui que ligaba al PRD histórico con el pueblo, con las masas, también se le viro a Antonio Guzmán. No le quedó más remedio que suicidarse o lo suicidaron. Entonces entró Jorge Blanco, y ya ustedes saben la de Bacle, que bajó preso las escalinatas del Palacio Nacional. Hubo que mandar a buscar otra vez, y gobernó 10 años, y dijo que no iba a Palacio a ensaltar agujas. Voy al domingo 19, rápidamente. Ahí puede darse dos escenarios. ¿Cuál es dos? Que en mi página General Arias Matos, para que me sigan por ahí en YouTube, General Arias Matos, tengo un análisis de dos escenarios. Porque como yo soy imparcial, tomé partido político hace poco, apoyando al presidente Abinader en una reelección, que en el primer escenario la veo inminente. Yo no estoy soñando que sea 70, pero con 51 se gana. Yo no sé qué número será. El primer escenario, el presidente Abinader resulta reelecto. Rompería un sino, como dicen los italianos, un don fatal, que consiste en que ningún miembro, presidente del PRD, que es el PRM reciclado, el PRM reciclado, ¿no? Porque el cadáver de la treleta lo tiene don Miguel Vargas, que no va para parte. Es un muerto político, él, y es muerto su partido también. Entonces, 0.9, 0.8, no llega ni a uno. ¿El cobrador lo acoge más que Miguel? El cobrador, pero mil veces. Claro que sí, sin duda. Estoy hablando sin apasionamiento. Entonces, primer presidente del PRD fue Bosch. Elecciones 20 de diciembre de 1962 con el segundo González Tamayo como vice. lo derrocan a los siete meses por cinco tazas que nos vamos a analizar ahora. Duran del 63, 78, 15 años fuera del poder. 78 con la cuerda de Santo Domingo llega a Guzmán y tiene que suicidarse el 4 de julio 43 días antes de terminar su mandato. Voy a saltar a McLuta porque no es necesario 43 días. Luego duran del 78 entra inmediatamente Jorge Blanco 78, perdón, 82, 86 y sale preso para la cárcel preventiva de Sánchez Lafeo. Duran fuera del 86 al 2000 y entra Hipólito Mejía que no pudo pasar la reelección con un dólar galopante a más de 60 pesos por uno. Duran fuera de 2004 a 2020 y llega a Binader con una nueva propuesta donde se combinó lo mejor del pasado con lo mejor del presente según esa tesis. Y entonces venció por el gran descontento que había para sacar a Danilo que había que sacarlo urgentemente pero por la vía electoral. Y ahora el presidente quiere romper y lo va a lograr me parece en este primer escenario el sino de que nadie se había reelecto. Segundo escenario pasa no pasa la reelección a lo que está apostando la la supuesta alianza rescate RD que no se sabe que es lo que quieren rescatar. Si es rescatar el poder o si es rescatar ¿verdad? Realmente a República Dominicana en el hoyo que ellos mismos la han metido. Todos esos partidos cada uno ha hecho su tarea de embromar por no decir otra palabra a nuestro país. Entonces si van al escenario de segunda vuelta que es la ficción el sueño el ensueño el onanismo por no decir otra palabra el onanismo de ese grupo que pasen a segundo. Señores con el errore de recursos que hay y con las capacidades que tiene un presidente en ejercicio y una estructura política a nivel nacional armada aceptada y con el éxodo no masivo pero un éxodo al fin de dirigentes alineándose con la reelección si no lo pasó en la primera vuelta no se puede asegurar que en la segunda puedan pasar pero pongamos que no pase ahí el presidente no podría romper ese sino ese don fatale ese curse esa maldición de que no se ha reelecto ningún miembro ningún presidente del partido blanco hasta ahora hasta ahora general ya se acabó eso es lo que yo digo yo estaba cogiendo el gustico cuando los programas son buenos se acaban de una vez pues ya una hora no se lo agradezco pero de verdad me respeto y siempre tiene ese espacio y un punto final puedo estar equivocado el tiempo dirá claro muchas gracias general placer a ti señores me saludas a Josefa cuando la vea claro claro que si vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado que es el Liria